Oración de la mañana del día de hoy, viernes 9 de julio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la santa presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, te alabo y te venero porque confío plenamente en tu santa presencia que sana, que salva y que conduce al paraíso. Tú sabes Señor que te amo muchísimo y que estoy dispuesto a entregarte mi corazón, mi alma y todo mi ser. Por eso estoy aquí para decirte Señor, te quiero muchísimo, pero te necesito aún más. Por favor, recibe mi presencia y concédeme todas esas bendiciones que me hacen falta para estar a tu lado y disfrutar de tu gran amor. Oh Señor Jesús, lamentablemente a lo largo de mi vida me he olvidado de ti en muchísimas ocasiones y reconozco que fueron esos momentos los más tristes de todo mi existir. Por eso, en este viernes tan hermoso, quiero hacer mi compromiso de estar a tu lado, Señor Jesús, y de amarte con todo mi corazón, con la plena confianza de que si yo estoy consagrado a ti, cosas hermosas van a suceder hoy y siempre, Señor Jesús, porque definitivamente a tu lado cosas maravillosas suceden todos los días. Por eso, me consagro a ti, Señor, y hago el propósito de vivir este día en santidad. Definitivamente me cuesta muchísimo trabajo portarme bien y alejarme de la tentación, pero te prometo, oh Señor Jesús, de que en este día voy a hacer el mayor esfuerzo de mi vida para poder estar junto a ti y no acercarme al pecado. Hoy declaro ante el mundo mundial que voy a renunciar a todo aquello que no está bien, que no me edifica y que no me acerca a ti. Oh Señor Jesús, ayúdame, te lo pido, para vivir en santidad. Tú sabes que soy una persona muy frágil y que con mucha frecuencia me equivoco, que con mucha frecuencia, Señor Jesús, caigo en el pecado. Por eso te pido que te apiades de este pobre pecador y me concedas, por favor, todas las gracias que necesito para portarme como tú me lo mandas. Y te suplico, Señor, en este momento que me ayudes a ser consciente de todas las bendiciones que hay en mi vida, porque hay veces en que simplemente me lleno de tristeza al pensar o al suponer que no hay bendiciones cerca de mí. Mas sin embargo, sé que eso no es cierto, Señor Jesús, porque definitivamente a tu lado cosas maravillosas y fantásticas suceden todos los días. Oh Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor. Oh Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que nunca tenga tristezas en mi corazón. Y si las llego a tener, que pueda rendirme a tus pies, para que de esa manera tú me ayudes, Señor, y me levantes del lodo de mis pecados, y me hagas una persona nueva, una persona fantástica, una persona increíble. Oh Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor. Te lo suplico con todo mi corazón y concédeme todas las bendiciones que necesito para estar tranquilo, contento y muy amado por ti. Y te pido, Señor Jesús, que me abras los ojos para que en este día pueda encontrar muchísimas razones para estar contento y para ser inmensamente feliz. Hay veces, Señor, en que simplemente no sé qué me pasa, pero parece que no puedo ser feliz, que no puedo estar tranquilo, que no puedo disfrutar la vida. Por eso te suplico que en este día me abras los ojos del corazón, Señor, para darme cuenta que hay muchísimas razones por las cuales puedo estar feliz, sonreír y sentirme una persona muy afortunada y sobre todo muy bendecida por tu amor. Oh Señor Jesús, te amo, te amo, te amo y te necesito. Concédeme también en este día poder tener delicadeza de conciencia. Yo sé que este día la iglesia lo dedica a hacer un examen de conciencia para que podamos pedir perdón de nuestras faltas, de esos pecados que están en nuestro interior y que no nos ayudan para nada a ser mejores personas. Por eso, Señor, te suplico con todo mi corazón que me ayudes, por favor, para darme cuenta de mis errores y poder esforzarme para cambiar y ser una mejor persona siempre y en todo momento. Además, Señor, te pido en este viernes que por favor sanes los dolores que hay en mi corazón. Tú sabes que mi infancia y juventud no fueron fáciles, que sufrí a causa de muchas situaciones, y eso me causa dolor en el fondo del corazón. Por eso te pido, Señor, que me sanes y que me liberes de todo eso que no me hace bien, sino al contrario, lastima mi corazón. Oh Señor Jesús, ten piedad de mí, ten piedad de este pobre pecador, porque en realidad te necesito. Ayúdame y no te alejes de mí. Que tu amor se haga presente a cada instante y momento, por favor. Y te suplico, Señor Jesús, que me enseñes a ser una persona muy generosa para estar dispuesto siempre a ayudar a los demás. Reconozco que en muchas ocasiones he caído en el egoísmo de preocuparme solamente por mí, de mis intereses, de lo que me falta, de lo que yo necesito. Pero hoy, Señor Jesús, te suplico que me enseñes a ser más bueno y más compasivo para con todos, en especial con los más necesitados. Te pido también que me concedas la gracia de que en este viernes yo sea una muy buena persona y no maltrate a nadie con mis palabras, con mis obras, con mis acciones, con mis pensamientos. Quiero, Señor Jesús, con todo mi corazón hacer aquello que es grato a tus ojos y no lastimar a nadie con mis pensamientos o acciones. Y ya para terminar, Señor Jesús, te pido, hermoso Señor, que así como sostuviste a tu pueblo, que así como los acompañaste cuando los liberaste de Egipto, de esa manera también me sostengas a mí, Señor Jesús, en este caminar durante esta jornada. Si ves que me voy a caer, que me voy a debilitar, que me voy a rendir, Señor, sosténme con tu mano poderosa para que pueda seguir adelante y me sienta de esa manera tranquilo, contento y protegido por tu amor. Oh, Señor Jesús, ¿qué haría yo sin ti? Por eso te pido que te quedes a mi lado y que me concedas todas las bendiciones que mi alma necesita para seguir adelante con fe y devoción. Ayúdame, Señor Jesús, y durante este día te prometo que voy a hacer alguna obra de caridad con quien más lo necesite. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Gracias por haber rezado por mí. No te olvides, por favor, de compartir esta oración con alguien que sabes que necesita estar más cerca de nuestro Señor. Y por favor, si tienes tiempo, hazme la caridad y ofrece tres padres nuestros por mí. Ruegale al Señor que me enseña a ser un buen sacerdote para predicar su evangelio siempre y en todo momento. Y recordar que lo que gratis he recibido, gratis tengo que compartirlo. Muchísimas gracias, hermanito y hermanita. Te mando un gran abrazo en Cristo Jesús. Que Dios te llene de su inmenso amor. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta. Suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Venlos y dime qué te parecen. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.